Y tú no es este papel, que sepa lo que yo te quiero, aunque no te vuelva a ver. Llelelelele... Llelelele... Llelelele... Dice que nunca fui entendida. Mi nacido ni lo veré, pero de mi corazón Un pedacito tú lo quieres, tú quieres, tú quieres, tú quieres De cabecero, de cabecero, de cabecero, de mi corazón, a mi cama bella De cabecero, de cabecero, de cabecero, de mi corazón, a mi cama bella De cabecero, de cabecero, de mi corazón, a mi cama bella De cabecero, de cabecero, de cabecero, de mi corazón, a mi cama bella Sin mirarte yo te miro, sin sentirte yo te siento Sin hablarte yo te amo, sin quererlo yo te quiero Sin mirarte yo te miro, sin sentirte yo te siento Sin hablarte yo te amo, sin quererlo yo te quiero ¡Vamos! 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 Que sepa lo que yo te quiero Aunque yo te ponen más bebé ¡Gracias! Gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.